Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Señor Presidente, se emitieron 392 votos a favor, cero en contra y cero abstención. Gracias, Secretario. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4º y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.